Mario Moreno, conocido globalmente con el apodo de Cantinflas, fue actor, productor y comediante mexicano. Cantinflas fue una de las grandes figuras de la época del cine diorón mexicano y uno de los grandes genios de la comedia. Su particular bigote, solgada vestimenta y su lenguaje disparatado pronto calaron en el público, que se convirtió en su figura en un símbolo legendario hasta llegar a nuestros días. Ahí está el detalle, 1940. Muchos críticos consideran que ahí está el detalle, es no solo la mejor película de Cantinflas, sino también una de las mejores producciones en la historia del cine mexicano. Dirigida por Juan Bustillo Oro, le permitió a Cantinflas improvisar, desencadenado por primera vez en el personaje soñador, pícaro y legendariamente locuaz, que confundiría a todos los que cruzan su camino con sus interminables monólogos. La escena del juicio en el tribunal fue inspirada por las declaraciones del notorio criminal mexicano Álvaro Chapa. La trama que confunde a un perro rabioso llamado Bobby con un gángster del mismo nombre es una realidad, una excusa que tiene Cantinflas para siempre causar el caos a su alrededor, estrategia que seguirá utilizando en todas sus películas. Los tres mosqueteros, año 1942. A comienzos de los años 40, Cantinflas protagonizó varias películas que parodiaban clásicos del cine y la literatura, Ni Sangre Ni Arena, Romeo y Julieta, El Circo, entre otras. A volar joven, año 1947. La premisa central de esta excelente película se presta para todo tipo de enredos cómicos. Cantinflas interpreta a un peón que está profundamente enamorado de una sirvienta que trabaja en la misma hacienda que él. Mientras tanto, el dueño de la hacienda ha decidido que Cantinflas será el esposo ideal para su hija, una muchacha que de bonita no tiene nada. Como es de esperar, el cómico hace todo lo posible para zafarse del compromiso, haciéndose arrestar por la Fuerza Aérea, donde cumple su servicio militar. Algunas escenas memorables incluyen una divertidísima batalla de Coplas, además de la lección de aviación, de ahí el título de la cinta que Cantinflas recibe de un profesor para nada experto en la materia. El Bombero Atómico, año 1950, coincide con el absoluto apogeo del cine mexicano y también con un momento en la carrera de Cantinflas en la que la estructura de sus comedias estaba ya plenamente desarrollada, fórmula que le permitió filmar un éxito tras otro. Continuando con el entrañable personaje del 777 del Gendarmen Desconocido, del año 1941, Cantinflas interpreta a un bombero que recibe la inesperada visita de su hijada, ahora huérfana. El hombre decide adoptarla y cambia de profesión, convirtiéndose en un intrépido policía que inclusive se disfraza para pasar desapercibido. Cuando una banda de cacos secuestran a la hijada, Cantinflas hace todo lo posible por rescatarla. La Vuelta al Mundo en 80 días del año 1956. Esta ganadora del Oscar a Mejor Película de 1956 está lejos de ser lo mejor de Cantinflas, pero significó su debut a nivel global. Para contratarlo, los productores de la película aceptaron cambiar el personaje de la novela original de Julio Verne. Juan Picatoste, que participa en una graciosa corrida de toros, cuando la cinta se estrenó en Latinoamérica, Cantinflas fue mencionado como un protagonista absoluto. En sus negociaciones con Hollywood, Cantinflas hizo todo lo posible para preservar su personaje. De siempre, el resultado final de tres horas de duración es un entretenido colorido, aunque algo superficial, filme. El bolero de Raquel 1957. Hay películas que se centran alrededor de un concepto irresistible, y el de esta película es más que claro. En una de las escenas más desfachadas de su carrera, Cantinflas invade el escenario de un teatro de variedades y ejecuta una interpretación para la leyenda del bolero de Mauricio y Rabel. El título es ocurrente. En México, el bolero es un limpiabotas. Cantinflas interpreta a un humilde bolero que decide instruirse y se enamora de su maestra. Una de las películas más cálidas de Cantinflas muestra su gran habilidad para actuar junto a niños. Fue además su primer filme, En color, un detalle que beneficia la famosa escena del bolero bailarín. El analfabeto, año 1961. La era del cine de oro mexicano había concluido y la industria local se asentaba más en las producciones a todo color, pero el sentido del humor de Cantinflas gozaba de plena salud. El padrecito, 1964. Durante los años 60, algunas películas de Cantinflas colocaron al humor en segundo plano, intentando dar una fuerte elección de valores morales a los espectadores. El padrecito fue criticado por algunos como una burla a la religión, sin embargo, representantes de la iglesia católica la apoyaron abiertamente. Cantinflas es el padre Sebastián, asignado a un pueblo mexicano, para ayudar a un sacerdote aventajado. Al principio la población lo rechaza, pero el padrecito se gana el cariño de todos, abriendo una escuela y luchando por los derechos de los obreros. Una de las comedias más suaves de Cantinflas, recordadas por su calidez humana. Su excelencia, 1967. Fue quizás la película más ambiciosa de Cantinflas, un intento claro de incursionar en la logoría de la política, promoviendo un discurso contra los grandes poderes y a favor de la paz. El actor interpreta a Lopitos, un torpe burocrata de la nada importante, República de los Cocos. A raíz de la casualidad, Lopitos es nombrado embajador, intentando resolver el conflicto que separa ideológicamente a los superpoderes de Dolaloria y Pespelabia. Pese a que la visión política de la cinta es un poco simplista, el discurso final del embajador sigue vigente hasta el día de hoy. Su excelencia muestra al comediante como un creador activo, filmando películas que reflejaban, a través de las décadas, las perspectivas de las realidades del momento. El Patrullero, 777. Del año 1977. Durante la última etapa de su carrera, Cantinflas fundó su propia compañía para producir películas de bajo presupuesto. El Patrullero, 777. Es su antepenúltima obra, una crítica despiadada de la policía y la sociedad mexicana a fines de los años 70. Diógenes Bravo, el patrullero 777, que contrariamente a las costumbres de sus colegas, no acepta sobornos y lucha por defender los derechos del ciudadano común. Lejos del alto nivel técnico de las producciones de los años 50, esta película no tiene una trama convencional, sino más bien presenta varias escenas cómicas unidas entre sí por su protagonista. Hasta el final, sin embargo, Cantinflas conservó ese talento tan especial para ganarse el corazón de los espectadores. Esto sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar en los comentarios qué te pareció este video. Nos vemos en la próxima, amigos.